Hola a todos y a todas, mi nombre es Borja Colón y hoy me gustaría hablaros de algunas rutinas en vuestra oposición. Bueno, más que algunas rutinas, hoy me gustaría hablaros de un tema de actitud muy importante. Fijaros, yo creo que es fundamental el que mantengáis una actitud positiva, cordial, amistosa con vuestros compañeros de oposición, con vuestros compañeros de academia, con compañeros de biblioteca, porque mantener esos lazos de alianza y esas sinergias os va a permitir llevar la oposición con muchísima más tranquilidad. Veréis, la oposición es un proceso largo, complejo y competitivo, por qué no decirlo, pero en el que no funcionan los atajos, no funcionan las trampas, no funcionan las malas artes, porque en definitiva el día del examen cada uno se va a batir a sí mismo sin intermediarios. Pero eso es importante que mantengáis con todos vuestros compañeros, con vuestros compañeros como decía de academia, de biblioteca, una relación estrecha, una relación cordial, porque en definitiva, a pesar de ser competidores, cada uno vive su propia posición y realiza sus propios exámenes. Y es más, el día que aprobéis, todos esos compañeros con los que habéis tenido tan buena relación de amistad se van a convertir en una red profesional de compañeros y de alianzas estratégicas que os van a ayudar a progresar durante vuestra carrera administrativa de una forma espectacular. Estáis creando un networking profesional desde ahora mismo antes de aprobar y que os va a acompañar al horario de toda vuestra carrera administrativa. Por lo tanto, por favor, cuidad a vuestros contactos, cuidad a vuestros compañeros, porque son compañeros para toda la vida. Un saludo y hasta la próxima.